¿Qué es la discapacidad auditiva bilateral? La discapacidad auditiva bilateral es una disfunción auditiva que se produce en ambos oídos y dificulta la capacidad de la persona de escuchar adecuadamente. Muchas personas desarrollan presbiacusia, una afección degenerativa caracterizada por una pérdida auditiva gradual a medida que envejecen. El tratamiento para la discapacidad auditiva bilateral depende completamente de la causa de la pérdida auditiva. Las personas diagnosticadas con pérdida de audición bilateral se consideran en mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos, como ansiedad y depresión. Dependiendo de la situación, el defecto funcional del oído puede deberse a una lesión o daño en el oído interno o acumulación de cera. Generalmente, las ondas de sonido viajan como vibraciones en el oído que pasa al oído interno. Al llegar a la cóclea como señales nerviosas, las ondas sonoras son interpretadas por los pelos microscópicos dentro de la cóclea y se envían al cerebro. Si alguna parte del oído medio o interno sufre daños, la transferencia de ondas de sonido puede verse seriamente afectada. La acumulación de cera dentro del oído no sólo puede crear un bloqueo físico, sino que puede inhibir el viaje de las ondas de sonido al oído interno. En la mayoría de los casos, la discapacidad auditiva bilateral se puede diagnosticar con una variedad de pruebas de diagnóstico, comenzando con una prueba de audición general en el consultorio de un médico. Una vez referido a un audiólogo, una persona puede tener una prueba de audiómetro. Administrado a través de auriculares, la prueba consiste en la entrega alterna de tonos de diversos grados a cada oído. A medida que el individuo escucha el tono, se le indica que levante la mano, correspondiente para el lado en el que escuchó el sonido. Algunas personas, también pueden someterse a una prueba de diapasón de sintonía que se utiliza para determinar con mayor precisión la extensión de la pérdida de audición con el uso de diferentes sonidos de diapasón de sintonía. Aquellos que desarrollan una discapacidad auditiva bilateral pueden experimentar la aparición gradual de una variedad de signos y síntomas. Comúnmente, los individuos sintomáticos notarán que los sonidos ambientales se vuelven apagados, apagados o apagados. A menudo, experimentarán dificultades para descifrar el discurso de otros y con frecuencia pedirán una aclaración de lo que se dijo. Las personas que creen que pueden estar desarrollando algún grado de discapacidad auditiva bilateral pueden esperar antes de buscar ayuda médica. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las formas de pérdida de audición, con la excepción de la inducida por la acumulación de cera, son irreversibles. El tratamiento para la discapacidad auditiva bilateral depende de la causa del problema de audición. Aquellos cuyo deterioro se debe a la acumulación de cera pueden someterse a un procedimiento simple en el consultorio para eliminar el bloqueo y restaurar la audición normal. En los casos en que la deficiencia auditiva se deba a la presbiacusia o al oído interno, es posible que se requiera el uso de dispositivos auditivos suplementarios o audífonos. Las presentaciones extensas y graves de la discapacidad auditiva bilateral pueden requerir la implantación de dispositivos cocleares en ambos oídos. Gracias. 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 Gracias.